¡Hola a todos! Es The Epify y bienvenidos a más Let's Play Grand Theft Auto San Andreas. En el episodio anterior hemos hecho una misión para Smoke, una misión bastante larga. Bueno, hemos terminado con la mitad de una misión en la cual estábamos, la cual trabajamos para Jeffrey, un amigo al cual fuimos a sacar de la cárcel, o OG Locke, como se llame, es un gangster según él, ahora es un limpia baños en una hamburguesería. Y en fin, estamos ahora por continuar la próxima misión, Running Dog, perro. Estos pendejos llamados a la miguelo. Estos pendejos llamados a la miguelo. Esos nusitos nusitos no me van a dejarme solo. Pensan que soy Mr. Big o algo, pero no les digo nada. Para mí, es todo sobre mi chico Carl. Lo que sea que quieras. El juego es realmente importante, CJ, sabes eso. ¿Estás listo para representar, baby? Sí. Mira, mi esposa está llegando a la ciudad de México. Tengo que ir a la scooper. Bien, pues, vamos. Muy bien, vamos a buscar a la prima de Big Smoke que llega de México. Un saludo para toda la gente que me está viendo en México. Gracias, chicos. A ver, un momento. Ya, para la izquierda. Lo que pasa es que siempre me cuesta mucho ubicarme en el radar para ir a una zona, por ejemplo, ahorita. Tengo que ver si tengo que salir por la izquierda o por la derecha. Carajo, este carro es bien. Muy bien, como dice él, vamos a ver a su prima, entre comidas, que viene de México. ¿Cómo vamos a darle una grata bienvenida? ¿Qué les parece? Vamos a ver. Bueno, como pueden ver, tenemos que subir. Creo que me voy a meter por esta escalera. Hay una escalera del otro lado, creo, por la cual puedo subir. Es más angosta. Es más ancha que... Aquí está. No, esa no. Esa. Esa, sí. Esa misma. Esa misma. Ahí está. Excelente. En la vida real, imagínense hacer eso. Subir con un carro por una escalera. No lo hagan, era broma. Es imposible. Ok, a menos que estén con un turbo. Ok, mi esposa Mary está ahí. Sos y caliente, fresco, fresco de la plantación. Aquí, pulga aquí, déjame hacer la conversación. Man, debería haber sabido. Ey, perdóname, José. Yo soy el grande Smokeyo, y quiero esa grata, ¿entendés? Ey, mierda tú, cabrón. ¿Qué? No, eso no es bien. Coffio, al lado El Guido, antes de que me explique tu cerebro todo por el patio. ¡Chinga tu madre, pendejo! Man, déjame ir a aquí. ¡F*** esto, hombre! ¡F*** esto! ¡Déjame Smokeyo! ¡Déjame, dame esa mierda! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Déjame Smokeyo! ¡Recuerda ese nombre! Está como un bata atrás de ellos, y los pendejos están como que caminando como si no pasara nada. No sé por qué no actúan, pero bueno. Vamos a comenzar la persecución. Este es todo tuyo, baby. ¡Qué pendejo eres! ¡Se cansó el imbécil! Como pueden ver, este es un chango. Tenemos que seguirlo y matarlo, así de simple. Es algo sencillo. Perciba los miembros de la banda. Si miembros, ¿por qué en plural si solo es uno, como ven? Más adelante, en un ratito, van a salir más. Pulsa rápidamente, mayús izquierda, una y otra vez para usar el super sprint. ¡Uy, qué pendejo! ¡Qué pena! No me dieron. ¿Corrí tan rápido? Me parece que recién me están enseñando a correr. ¡Qué pendejo! A ver, vamos a parar y ahora sí vamos a correr de nuevo. Lo único que me gusta de este juego es que no es como el GTA IV que te atropellan de la nada. Si quieren este juego, los carros paran como personas normales. Si estás delante de ellos. ¡Ay, carajo! Baje la gordura por tanto correr. ¿Dónde está este imbécil? Le di creo. O no, no sé. A ver. Está que me baila, ¿no? En pocas palabras. Está que se da vueltitas. ¡Carajo! ¡Sigue! ¡Déjate de huevadas! ¡Corre y salte, imbécil! La banda se escapa en un coche. Consigue un vehículo y persiguelo. Justo acá tengo un coche. ¡Sal de ahí, imbécil! ¡MUTA MADRE! ¡Excelente! ¡Justo tiene que llover ahorita! ¡Ya te agarré ya! ¡Imbécil! ¡Ah, mierda! ¡Abajo! ¡Ah, policía! ¡Ah! Esta vez no voy a perder. Se lo juro. ¡Ajú! ¡Ah! ¡Corre! ¡Discúlpame, gordito! Necesito tu camioneta. ¡Rápido! ¡Entra! ¡Mierda! ¿Qué tan rápido llegó? ¡Hala, mierda! ¡Fuck! ¡Ah! ¿Dónde mierda se va? ¡Diablo, huevón! ¡Ah! ¡Puta madre! ¡Ya no tengo balas! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Sas pendejo, huevón! ¡Hum! Lo siento, voy a necesitar otra camioneta. ¡Sal de ahí! ¡Apúrate! ¡Apura! ¡Empuja! ¡Mierda! Aquí vamos de nuevo. ¡Puta madre! ¡Eh! ¡Se me complicó más de lo que creí esta mierda! ¡Lo voy a matar antes que suba el carro, huevón! ¡Soy una desgracia! ¡Puta! ¡Cómo no te agarras las pelotas ahí cuando subes, carajo! ¿Por qué no te quedas así de tasca, huevón? Ahora sí me está el pinche hijo de perra, huevón. También este sí es un cojudo que se cansa por todo, huevón. ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Mierda! Ya se cansó este imbécil. ¡Salgan, carros de...! ¡Hasta madre! ¡Muérete, maldito! ¡Hijo de puta! ¡Tanto para eso, huevón! ¡Diablos! ¡Mierda! Tenía pensado hacer más misiones en este puto video, huevón. Ese pendejo me quitó mucho tiempo con su carro. ¡Maldita sea, huevón! ¡Lo siento mucho! Chicos, de verdad. ¡Ah, fuck! En fin. Eso es todo lo que tienen que hacer, maldita sea. No dejen que se escapen del auto, porque ya vieron lo que sucede. En fin, eso va a ser todo por este video, desgraciadamente. Porque ya no tengo mucho tiempo. Voy a grabar y los dejo afuera de la casa de Big Smoke para hacer la próxima edición en el próximo episodio. A ver, un rato, ¿dónde estoy? ¡Ah! Acá a la derecha. Aguanta, aguanta. No, está mal. No, sí, está bien. De frente y a la derecha. Agarramos el puente. Un momento. Juego de mierda. Sí, está bien. Agarramos el puente y el derecho. No, por abajo. ¡Fuck! Muy bien, chicos. Eso ha sido todo por este video, lamentablemente. Se me complicó más de lo que creí. Mi objetivo en realidad era matarlo antes que entré a ese auto. Ni siquiera sabía que podía usar un auto. Pero vieron que una vez que dentro del auto ya es casi... Una vez que el enemigo está dentro del auto es bien difícil. Porque me quedé sin balas. Si hubiese tenido más balas, lo mataba. Destrozaba el auto. Pero me quedé sin balas y me traca. Así que lo siento mucho. Lamentablemente, perdí. Y le juré por las huevas que lo podía lograr. En fin, chicos. Ahí queda el video. Cuídense. Un abrazo enorme. Los quiero bastante. Adiósito. Bye, bye. Chau, chau. Adiós. Un like si les gustó el video. Gracias, chicos. Un abrazo. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó mucho este video, recuerda dejarme un like. Me va a ayudar bastante. De igual forma, recuerda leer la descripción del video. La cual dejo abajo del mismo. Es importante. Si te gustó muchísimo este video, ¿qué esperas para suscribirte? Cualquier duda o consulta coherente. Cualquier pregunta, duda. En video actual o mensaje privado, por favor. No en otros sitios. Para poder contestarles rapidísimo. Si deseas conocerme mejor, abajo del video tengo varios links y más información extra para que me puedas comunicar y saber mis let's plays futuros, mis juegos futuros y mis listas de reproducción que tengo en mi canal de diversos juegos, blogs, etc. Si quieres saber qué juegos he jugado o qué juegos voy a hacer o qué juegos conozco, tengo en mi sección de canal a la derecha un video de FAQ, Frequently Asked Questions. También lo pueden encontrar en mi lista de reproducción. Ahí les respondo todas mis dudas y ahí pueden ver todos los juegos que conozco y cuáles no conozco y cuáles voy a hacer. Si no encuentran un juego que ustedes desean justo en el video que les estoy indicando de FAQ, significa que no lo conozco o no creo que lo haga o quizá no lo haga o hay poca probabilidad. ¿Qué programas uso para grabar? Uso Fraps, FR-APS, Windows Movie Maker para renderizar el video, Camtasia Studio 6 para renderizarlo, ON para mayor edición y aún no sé usar Sony Vegas. Si, sigo siendo un huevón. Eso es todo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.